En Envigado se llevará a cabo la Semana de Colores 2022, una estrategia de reconocimiento a la diversidad sexual e integridad de género de la población envigadeña. Esta conmemoración se realizará desde el sábado 25 de junio al domingo 10 de julio, donde se tendrán varias actividades para resaltar la lucha por la defensa de los derechos de la población sexualmente diversa. Desde el programa LGBTIQ+, del municipio de Envigado, queremos invitarte a participar de todas las actividades de la Semana de Colores, para que juntos construyamos un Envigado más respetuoso e incluyente. Para conocer toda nuestra programación, visita las redes sociales en Instagram y Facebook como Envigado de Colores. Esta es la segunda versión de la Semana de Colores en Envigado, que liderada por la Secretaría de Bienestar Social, busca sumar un territorio incluyente que reconozca los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos envigadeños. Juntos sumamos por Envigado.